Seño, ¿sabías que existen muchos balones de gas bamba en el mercado? ¿Qué? Sí, Seño, imagínate. Y son un gran riesgo para todos. Te cuento por qué. Un balón de gas bamba puede ser llenado de manera artesanal, así que probablemente tengan menor contenido del que tú crees. Por eso, tu gas podría terminarse rapidito. En SolGas, los balones salen con peso exacto desde sus modernas plantas. Entonces, así sí tengo garantía de comprar mis 10 kilos de gas. ¡Claro, Seño! Y te cuento otra cosa. En SolGas, todos los balones siempre son revisados y certificados para que lleguen seguros a tu hogar. Es muy probable que los balones bamba no sean revisados por especialistas. ¡Qué peligro, ¿no, Seño? ¡No hay garantía! Imagínate tener uno de estos en casa. ¡Qué miedo! ¡No sabía que ahora hasta el balón de gas se bambeaba! ¡Sí, Seño! Por eso es importante estar atentos y cuidar tu balón SolGas. Aquí te doy unos tips para que tú seas una experta SolGas y evites que entregas bamba a tu casa. Tip número 1. Pide tu balón SolGas a través de nuestra central telefónica al 613-3333 o también puedes comprar tu balón al distribuidor SolGas de tu zona. Tip número 2. Siempre revisa el balón que te trae. Antes de que te instalen el balón, dale una ojeadita. Si pides SolGas, verifica que efectivamente te hayan traído SolGas. Si te dicen que ese balón es igualito a SolGas, ¡que no te engañen! Exige que te den el verdadero balón SolGas que pediste. ¿Y cómo reconozco que mi balón SolGas no sea un balón de gas bamba? Ah, aquí te traigo el tip número 3. Conoce las características de un verdadero balón SolGas. Revisa que el logo de SolGas esté en alto rendieve sobre el lomo del balón. Fíjate en las asas que esté en la inscripción Sol. El logo SolGas debe estar bien pintadito en el balón con color azul oscuro. Y por último, y muy importante, revisa que tu balón tenga el precinto de seguridad SolGas. Este es de color naranja y tiene los logos de SolGas impresos en él. ¡Ay, muchas gracias, joven! Ahora ya nadie me engañará ni me cambiará mi balón SolGas por un obamba. Cuidar mi balón SolGas es cuidar la seguridad de mi familia. ¡Qué bueno, señor! Un balón SolGas original es garantía y seguridad para ti y tu familia. Además, para tu bolsillo. Evita riesgos y asegura la máxima duración de tu balón, no dejando pasar un balón de dudosa reputación. Y que no te engañe en seño, porque ahora ya eres un experto SolGas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!